Suscríbete y mantente informado no te pierdas el tercer Me dices, ¿por qué Kvans Tatutug no recibe tanta atención? Kvans Tatutug no tiene redes sociales. La diferencia está ahí. Locutor, ¿crees en este interés? ¿Hay ofertas? Kandiyaman, no puedo creerlo. Incluso mi gerente en el hotel dijo, si no viera este lugar, tampoco creería en este interés. A veces yo tampoco puedo creerlo. Es increíble. Muy utópico. No es utópico, es distópico. Pero es verdad. Muchas ofertas de cine. También estamos en constante comunicación con el hermano Ferzan, Ozpetech. Nuestro horario en Roma no encajaba, de lo contrario nos habríamos conocido. El hermano Ferzan ruedó una película cada 3-4 años. Su última película se estrenará en este momento. Espero que firmemos una película juntos en 2 o 3 años. También me ofrecieron presentar Survivor de Italia y España. Si quiero, puedo aceptar y vivir allí y presentar Survivor ahora mismo. Pero no quiero ser presentador, no lo acepté. Locutor, ¿no estás pensando en establecerte en Europa? ¿Qué pasa con las fuerzas armadas? ¿Pero y Barba? Kandiyaman, me pregunta, ¿por qué te quedas en Turquía? Pero después de Hollywood, Turquía es el segundo país del mundo en la industria de las series de televisión. Vas a carnes, solo hay series de televisión turcas. Miré las series de televisión en Italia, realmente no hay series italianas. No somos conscientes de ello, pero le ventugía aquí, sobre Turquía. ¿Por qué debería ir a Europa? Están tan atrás de nosotros. Estoy en el ejército en enero. Cortaremos. Incluso si no fuera al ejército, me lo cortaría de todos modos. Eso sí, soy un tipo diferente en todos mis cinco proyectos. Siempre me he ocupado de eso. El hermano Kibank también es excelente en este sentido. Pero ningún otro jugador es así. Siempre aparece enfrente al mismo tipo de público. Tomak Bansi Brappi como ejemplo en mi vida. Si no hubiera ido al ejército, seguro que me lo habría cortado. Si este cabello se vuelve a jugar con una barba, serás burlado. Locutor, ¿los patrocinadores estaban ajustando la ropa que usaste en el programa? Candy Aman, cuando salió el guión por primera vez, estaba escrito con un atuendo extremadamente desalineado y descuidado para el personaje de Candy Beat. Llamé a Ashle, uno de los guionistas de la serie, y le dije, este no es el caso, es una comedia romántica. Este hombre usa tales cosas que la audiencia se pregunta apóstrofe signo de interrogación abierta de dónde se acuesto. Dije, hombre, deja que la sexualidad andante sea un festín visual. Ashle estuvo de acuerdo. Y dije, haré las compras para los primeros episodios. Gasté casi 200 mil liras de mi bolsillo en el vestuario de los primeros 5 o 6 episodios de Erkenzikus. Invertí lo que ganaba de otros programas de televisión allí. Incluso tenía novia en ese entonces. La enviaría al gran bazar y le pediría que comprara joyas con mi propio dinero. Hay un problema en Turquía, estás rodando un drama de verano o dicen no hay presupuesto. Por ejemplo, fui a Onnertiriaki para una imagen de cabello. Me decidí por el bollo, como no había presupuesto, lo pagué. Era apodo de Candy Literal Batros. Diseñé un tatuaje que lo simboliza. Me voy a hacer este tatuaje temporal, dije. Todo el mundo dice, estamos en una carrera contra el tiempo, todos los días se dibujan seguidos. No lo hagas, dijo. Pero firmé con un tatuador. Cada vez que venía, le daba 800 liras al tatuador. Incluso Faruk Turgut no los conoce. Pero después de todo esto, Candy V se convirtió en un ícono de estilo después de dos episodios. Luego comenzaron a llegar patrocinios de marcas. Armani acaba de patrocinarme. Locutor, ¿tienes una historia de amor en tu vida? Candy Aman, no. Hay muchas mujeres que he conocido en mi vida, pero ninguna persona seria. Si hablaba en serio, te diría que lo enchufas, hermano.